Hola, ¿qué dices? Es como... Bienvenidos a Padeluola Es imposible, no lo puedo decir Hola, bienvenidos a Padeluola Imposible, imposible Hola, bienvenidos a Padeluola Hola, bienvenidos a Padeluola Es... Hola, bienvenidos a Padeluola 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 No tumppi Eka peli vissiin VBT-kavereihin vastaan Millä fiiliksillä? Joo, kyllä siinä vähän hiki tuli ja joutui vähän juoksemaakin Että oli kyllä tosi siistii pelata Ja pääsi kokemaan, miltä se tuntuu Kun on tommoset Top 20 maailmassa vastassa Mä ite katselin tossa vieressä Ja katsoin, et hirveesti helppoin virhe ei tullut Että minkälaiset oli niinku voittaa pisteitä Tai rakentaa niitä Joo, se ei riitä silleen Kun Suomessa sä laitat pari hyvää lyöntiin Niin tossa pitää varmaan laittaa se viisi hyvää lyöntiin Että sittenkään ei välttämättä jää Että on kyllä ihan käsittämätöntä Miten toi puolustus toimii tuon espanjalaisilla Jep, mut ei hei Oli hyvä peli, oli tosi kiva katsoa Mä mielestä te laititte oikeesti hyvin kampoihin Oli joo, oli kyllä hyvä matse Nautin kyllä joka hetki No ihan varmaa kun pääsee näissä puitteissa telauon Hyvä Jotkut, hyvin valitut! Katsotaan? Täällä, hyvin valitut Täällä, hyvin valitut olla täällä Finlandia Täällä, hyvin valitut 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 Yyyy, oiko Oiko, aier Mala experiencia aier Mala experiencia No No es como la sauna de España Aquí está 10 grados más alto Y lo pasamos mal Lo pasamos mal Nos mintieron, porque le dijeron que estaba caliente Y estaba muy caliente Jajaja Que bien Pues nada, enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Gracias Yy, yy, yi! Yy, yy! Yy, yy, yy ¡Gracias! Hola, aquí estamos ¿Cómo te llamas? Joaquín Salazar Joaquín Salazar Bienvenidos a Finlandia Y los cuatro jugadores ¿Primera vez en Finlandia? Sí, primera vez Están muy contentos para hacer una exhibición que no es un Open Estaban hablando que se siente muy impresionado por cómo lo están tratando el trato en Finlandia y por la cantidad de gente que hay para hacer una exhibición ¿Y los jugadores y tú? ¿Habéis visitado un sauna? Sí, ya fuimos y fue una experiencia experiencia nueva experiencia nueva, sí Sí, seguro pero esta es una exhibición en Tampere ¿Jugadores van a jugar para ganar o no? A ver, todos los partidos siempre juegan para ganar así que ya se habló incluso de la táctica y todo para tratar de ganarlo y porque también no tan solo por la exhibición sino por el hecho de que uno cuando no juega concentrado puede llegar a tener lesiones y todas esas cosas entonces los cuatro van a jugar a cara de perro como quien se dice a ganarlo Sí, gracias De nada Suerte Gracias 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 Recre insanity ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí tiene altura yo creo 15 20 metros más o menos ¿Qué tal jugar con esta altura? ¿Cómo se afecta tu juego? Bueno, jugar con esta altura la verdad que es un lujo porque al final podemos tirar globos muy altos y yo creo que el padel cambia cuando juegas en un club que el techo es muy pequeño es mejor jugar aquí porque es perfecto ¿Y te gusta jugar con esta altura o prefieres más abajo? No, me gusta, es un poco más cómodo y nada, me gusta tener la sensación de tener más espacio, ¿sabes? y después de acción a los globos muy altos en principio le gusta más a todos los jugadores y he visto en el partido ha salvado muchas veces una situación muy difícil con un globo pues nada, enhorabuena y espero que habéis disfrutado en Finlandia muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Hasta, estén! ¡Hasta, estén! ¡Gará, estén! ¡Hasta, estén! ¡Bien! ¡Astén! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y a todos los brazos a todos